Las balas me llegaron, no sé por dónde ni cuánto Los vidrios me reventaron y los cajillos volando Gracias a Dios las libramos y ni un roso me pegaron La familia preocupada y los amigos llorando Pero aquí no pasó nada y el lobo sigue avanzando Entre colinas y cerros por ahí me miran paseando No somos gente de nadie, solo he sabido cuidarme El barco sigue adelante, el timón no hay que soltarle Aunque llegue la tormenta hay que atorarle en el jale ¡Que no le afloque mi amigo! Ando por los veintitatos pero ya estoy bien cortito Soy un joven muy honesto, muy noble y muy buen amigo Pero no se confían mucho, no quieran ser mi enemigo Por Chihuahua radicamos y me miran ruleteando Paso una sierra zumbando, dicen el bebo mentado Con mis primos, mis amigos, muy a gusto la pasamos Lo primero es mi familia, mis hermanos y mi padre Por ello daría la vida, ojalá nunca me falten Le doy gracias a Diosito por escuchar a mi madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!